Oh, original Sportman, nigga La velocidad de un sport Oh, la velocidad de un sport They don't even know my name La velocidad de un sport Para pa pa pa, pone atención ma bro Porque lo que fue ya cambió Para pa pa pa, estos son los ciclos del sur La velocidad de un sport Para pa pa pa, yo escuché mi sonido ray Un deportivo en el camino es el estilo Siente la ráfaga en tu cara Congelada la mirada, la palabra está felada Sayonara man, manejando sin la duda Calma, suave deslizándome la curva Badass, we come and jump in It's unforgettable, you're trying to call You better let it go Esta es la forma, se forma, es todo y nada Y si lo quiero yo lo suelto si le damos cara Llego en vivo en la energía todo el día, pana Estoy en la vía de mi vida, boom We from the burning Babylon Lo están quemando para volver a empezar Quieren sembrar el pánico Pero no pueden con esta velocidad Porque pura la conciencia es plena Y esto está hecho bien Lo manifiesto si lo quiero en este juego Sé que si lo suelto si lo tengo Puedo y comprender todo con la nada Todo junto, todo a la vez Así soy aquí como Sportman, baby I gotta come back with a Shelby Cobra Son estas bullcups por esta copa Estamos en el derby, somos los solda Ragged monster burning fire La hacemos corta como pumba en la muralla Ragged monster burning fire La hacemos corta como Sportman Para pa 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 Pone atención ma bro Porque lo que fue ya cambió Para pa 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 Tú son los ciclos del sol La velocidad de un sport Para pa 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 Pone atención ma bro Porque lo que fue ya cambió Para pa 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 Tú son los ciclos del sol La velocidad de un esport Lo namé el siente Oh, manejando como Sportman Lo namé el siente La velocidad de un sport 2024 baby You're incredible, I'm on the skills nigga